No hombre, ahora sí póngase al tiro, porque buscaremos a Calamardo entre cientos o miles de Calamardos Pues esta vez el Calamardo ahora sí cumplió lo que siempre dijo, se mudó a una ciudad Calamardo No hombre, están todos iguales, que ya te expresará, pues el capítulo es el que les traigo hoy Así que, ¿recuerdas? ¿Ciudad Calamardo? ¡Por si no te acuerdas! Todo comienza con Bob muy al tiro, pues le llegó una aspiradora a Patricia Igual, eh ¡Ijijo! Que comienza el desma del bueno, eh Estaban juegue y juegue Y para ser más felices al 100, van a molestar a Calamardo Comienzan a remodelar su casa según Búsquense una chamba o algo, dice el Calamardo ¿Cómo pueden divertirse con esas aspiradoras? Pongan mi casa como estaba, dice el Calamardo Simón, dicen estos, pero... No hombre, el Calamardo se encabrona re feo Yo me lanzo de aquí y justo ahí en la tele cae anunciando una ciudad ideal para él Pues muda, fea Odio ese canal Calamardo va a Villa Tentáculos, un lugar para los Calamardos Vean nomás Hijo, parece que Calamardo llegó al mismísimo paraíso Están amargados todos por ahí Pero a Calamardo le encanta eso Este se acomoda en su nueva casa Bob lo llama para decirle Ya hombre, no hagas tus dramas y regresa Nel ni más, le dice Calamardo Un nuevo día llega y Calamardo sale con toda la actitud a pasear en bici Pero no es el único, pues varios igual lo hacen En el super encuentra todo lo que necesita Además hay baile Y todavía hay un lugar para tocar el clarinete No hombre, Calamardo se la revive ahí Y bien brutal, otro día más yo otra vez la misma rutina para Calamardo No hombre, lo mejor de lo mejor dice Calamardo Otro día yo otra vez lo mismo Otro más y lo mismo Y vemos como poco a poco la cara de Calamardo va cambiando y aguitándose Pues ya se aburrió de hacer lo mismo y lo mismo todo el tiempo Véanlo nomás como está ya, hasta extraña Bob Calamardo ve una aspiradora por ahí Y alocándose que la agarra para jugar un poco Los Calamardos de ahí nomás se burlan de él ¿Cómo te puedes divertir con eso? Le dice lo mismo que él decía hace rato Si divierte esto dice Calamardo Y hijo mano que se aloca y comienza a molestar a todos en la ciudad Vean nomás A todos eh Hoy Patricio llegan ahí para decirle que regrese Pero como dientes lo van a encontrar si están iguales todos Todo el pueblo rodea a Calamardo para decirle que ya estuvo bueno de sus cosas Llegale o te vamos a reventar le dicen Mientras Bob y Patricio buscaban y buscaban a Calamardo ¿Eres Calamardo? Y ven que un Calamardo sale volando lejos Muy feliz, pero muy feliz Ese no es Calamardo Y así me analiza este increíble episodio Ahora lo recuerdas, comenta cuál fue tu parte favorita Aquí el Calamardo demostró que se ocupa al Bob Yo lo diría, no olvides suscribirte, dejar tu like Para que el algoritmo de Youtube nos trate mejor Date una vuelta por mi canal para ver mis demás videos y películas resumidas Los quiero a todos, adiós